estuvimos discutiendo con antonia esto toda la semana y hemos llegado a la conclusión y tristemente tenemos que decir que no vamos a poder entregar una cuenta de netflix no que vamos a entregar dos cuentas muchísimas gracias a todos por el apoyo de esta semana ha sido increíble pero antes de seguir este vídeo todos tienen que ir a darle un like aquí todos tienen que ir a suscribirse porque si no vamos a tener que parar el vídeo estamos esperando que le den like antes eran algunos vídeos los que vamos a subir pero ahora la fecha límite va a ser hasta el 24 el 24 va a ser el gran sorteo te vamos a estar subiendo no es como un número exacto de vídeos sino que vamos a estar subiendo todos los vídeos todos los vídeos que subamos desde que subimos desde la semana pasada hasta el 24 de diciembre son parte del concurso son parte del concurso y todas las preguntas que vamos a estar haciendo solamente van a ser parte de esos vídeos y tienen que verlos muy a fondo porque va a ser detalles muy pequeñitos que ustedes tienen que haber visto los vídeos completamente para poder ver para poder responder las preguntas medio como una mancha mira bueno entonces tienen que ver los vídeos super cuidadosamente super cuidadosamente para que puedan ganarse o sea es muy fácil no hay que ver series ni saber canciones ni nada ya eso pasó ahora solamente de nosotros así que no olviden estar suscritos tener todas las notificaciones activadas darle un like a este vídeo por si no lo hicieron al principio vamos a volver a esperar mándenle el vídeo a sus amigos díganle como hay dos hermanos super lindos que hacen vídeos que no sé qué suscríbanse y el 24 estaremos subiendo el vídeo con las preguntas y la primera persona en enviarnos las respuestas a boteros blog arroba gmail.com se va a ganar la suscripción a netflix o a disney plus dependiendo lo que ustedes quieran y no va a ser una sino que van a ser dos suscripciones entonces van a ganar dos personas si se demoraron un poquitico y la mandaron igual también van a ganar muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo